¿Qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy mi gente de YouTube? Yo soy Pipe Estrada y gracias por estar aquí en mi canal una vez más. Hoy le vamos a adaptar una luz LED al FJ Cruiser del 2007. Esta es una luz que se la vamos a poner en esta parte de aquí del carro. Me gusta, he escogido esa luz de Rough Country porque no se va a ver mucho, va a estar como más oculta. Y aquí me encuentro con el Coronel. ¿Qué tal Coronel? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos de nuevo, papá. Para un nuevo proyecto, otro proyecto más. Bueno, aquí estamos en el taller del Coronel en la ciudad de Kenner, listo para hacer esta instalación. Les voy a estar enseñando la parte y así que quédense aquí para que vean cómo hacemos esta instalación. Bueno, aquí ya tenemos al Coronel que está sacando la barra LED de Rough Country. Aquí en los detalles de este video les voy a dejar toda la información para que usted pueda ver y encontrar también esta parte. Este es un accesorio bastante bonito como pueden ver, Rough Country. Trae aquí la marca RC y esto es un cobertor nada más por si quieres ponérselo. Pero cuando andes en lugares oscuros o lugares que son permitidos, puedes quitárselo y ya, ¿no? Vamos a ver si lo podemos quitar, Coronel, para que lo veamos. Creo que se desliza, ¿no? Vamos a ver si el Coronel lo está quitando. Ahí la podemos ver la luz, una luz bastante bonita. Súper poderosa. Que va a ir en esa parte acá. O sea que vamos a estar quitando ese grill que tiene de fábrica el FJ. Y entonces vamos a reemplazarlo con la luz. Así que va a quedar así flush, va a quedar así todo bien parejito. Todo bien bonito. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Explícanos un poco. Vamos a quitar el frame de aquí para tener accesibilidad a la parte de abajo del bumper. Es la única manera, es más fácil porque de otra manera yéndose por abajo no se podría. Más difícil porque hay que quitar todo el sistema de motor que tiene acá y es mucho trabajo. Vamos a tener que hacerle una adaptación, romper esta parte de aquí. Quitar esta parte de aquí para tener acceso a este espacio de acá. Pero vamos a probar por aquí arriba a ver qué resultados tenemos. Vamos a tener que quitar todo lo que es el grill y el bumper. Vamos a tirar todo el grill y el bumper. Tal vez vamos a tener que bajar el bumper de alguna manera para hacerlo adaptar. Estamos tratando de eliminar tornillos para sacar el fender este. Vamos a tener que bajar el bumper. Voy a probar. Voy a probar una nueva. ok ya tenemos afuera la fenda contamos con son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tornillos 8 tornillos en total vamos a usar una llave un socket 14 milimétrico para aflojar estos tornillos donde aquí va a ir enganchado este bracket de esta manera este es el lado derecho y el lado izquierdo lo tengo nada mas listo ahora usamos una speed wrench la luz en el bracket ya instalamos uno y vamos al otro lado para ver como hicimos la luz en el bracket ya instalamos uno y vamos al otro lado para ver como hicimos va directamente el bracket bien ok ahora vamos a ajustar ahora vamos a usar la llave Allen para apretar ahora vamos a ponerle nivel a la luz para apretar los tornillos buscamos que buscamos que voy a ver aquí la vamos a ponerlo esto en la madera para que se vea la la burbujita que esta ahí estamos nivel si la luz va a ir directo entonces ahora apretamos entonces ahora apretamos ok el otro lado apretamos y como vemos el nivel se mantuvo vamos a tirar el cableado por dentro por dentro vamos a llevarlo por a ver por donde lo metemos ah por aquí ah 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 perfecto bueno como pueden ver aquí ya la barra LED ya está instalada esta es una barra de 30 pulgadas de rough country como se las estaba enseñando ya pusimos el bumper de regreso le quitamos el accesorio que va aquí en la parrilla la podemos ver acá donde la tenemos la parrilla esta se la tuvimos que quitar esta se la tuvimos que quitar es la que va adentro no hubo necesidad ni de cortarla ni nada vimos en las instrucciones de que solo se quita y el va a quedar ahí ya perfectamente como pueden ver se mira súper bien el coronel la ajustó le dio la medida la niveló pusimos el bumper pusimos ya lo que es la parrilla ahora estamos listos para hacer ya lo que es el alambrado ahora vamos a introducir este es una varilla de de fiberglass que usamos nosotros los electricistas para coger por ir por dentro del el chiroc y hasta el ártico tiene fluorescente en el ártico esto se ve porque como el ártico oscuro esto se ve lo vamos a meter por aquí por la bota para sacar ir hasta dentro del carro y poder jalar el cable nuevo esta abierta la puerta? si esta abierta dejalo duro ok ok ahora vamos a instalar esta es la conexión que va para la luz y esta es la conexión que va a ir al sistema de controles allá eso vamos a a guardar el resto de del cablerillo vamos a conectar ahora negativo positivo este va a ir aquí vamos a aflojar este cable y vamos a aflojar este de acá y como hizo para montar el relay? el relay lo montamos con dos tornillos que le llamamos cell tap esta aquí montado no lo pusimos aquí en el borde porque pensé que al bajar este shock iba a golpear el relay entonces mejor lo la tornille abajo donde esta mas seguro estamos tocando el positivo vamos a intentar no hacer tocar el chasis con eso para no hacer un cortocircuito aquí nada mas estamos sosteniendo el borde porque esta muy apretado ahí esta ya aflojo aquí no tenemos cuidado que nos agarre la corriente porque no nos va a golpear es 12 voltios cuidado no tocar nada el chasis porque podemos hacer un cortocircuito no 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 ¿Qué hay? ¿Hay luz? ¿Lo hay sentido? ¿Ya? Sí, está prendida. Apagada. Es la más fuerte. Es la baja como la del día. Ahí la apagó, ahí puso la fuerte. Explicar el montaje eléctrico que se hizo. Hicimos uso de un digital medidor ponerlo en continuidad para buscar en esta situación el cable que existía. En este switch buscando cuál era el neutral para hacer el intercambio de luces. Pues encontramos que el blanco era el neutral y los otros dos eran corriente. Entonces tuvimos que hacerle este injerto. No usamos este porque la verdad no era adecuado aquí. No íbamos a poderlo instalar como de factoría. Al utilizar este venía con seis cables. No sé seis cables para qué eran, pero encontramos con ayuda del tester digital. Encontramos cuál era de los colores que tuvimos que instalar para hacerlo funcionar en luz alta y luz baja. Eso fue lo que podríamos explicar de lo que es la corriente. Un poquito complicado, pero con paciencia se hace. Cualquier pregunta, solo suscríbase al canal con Pipe Estrada, el hombre. Y él les dará más información de cómo hacer una instalación eléctrica de este estilo. Bueno, aquí tenemos ya la luz de noche. Esa es la luz baja del día. Como pueden ver, la Rough Country de 30 pulgadas. Vamos a ver aquí cómo ilumina. Ilumina bien. Esa solo es la baja. Vamos a iluminar ahora. Vamos a cambiarle y le vamos a poner la más alta. Y ahí tenemos la más alta ahora. Miren qué exagerado alumbra. Como que fuera de día. De verdad que vale la pena esta barra de luz LED de Rough Country para el FJ de 30 pulgadas. Bueno mi gente, hemos llegado ya al final de este video. Espero que hayan tomado nota de cómo instalar esta barra de luz LED de Rough Country. En la descripción de este video les voy a dejar toda la información de dónde compramos la barra. Y también dónde compramos el switch para encender la luz. El coronel les explicó ahí en el video cómo él hizo esa instalación para que quedara una instalación de fábrica. Coronel, ¿qué mensaje tiene? Cualquier cosa que tenga una duda con el sistema eléctrico, que como dije es un poquito confuso, pero es sencillo. Solo suscríbete a Pipe Estrada y él te dará más información. Bueno ya saben, si quieren más información aquí se los vamos a dejar. Cualquier pregunta nos la hacen ahí en los comentarios. El coronel siempre está pendiente de los videos y responde cualquier inquietud que ustedes tienen. Aquí se los voy a enseñar ahora cómo quedó el producto final. Aquí el coronel lo va a encender para que ustedes puedan ver. La baja, esa es la alta, baja, esa es la baja, la alta y en apagado, ahí está. Una instalación perfecta. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!